Hola, soy Lopita y hoy vamos a decorar la caja. Sí, vamos a decorar para... Navidad. Eso no lo teníamos planeado. Vamos a decorar para Navidad, así que la idea es decorar todo este espacio que se ve en la cocina y la sala en un solo video de una vez. Y ya si me queda el cuarto o si lo decoro, pues ya luego les grabamos eso, así que vamos a comenzar. Ay, no, tú estás bien pesado. Tú brincas a la... Lo primero que vamos a... Tenemos un reguarete aquí porque ya se trajo todo lo de Navidad y vamos a... Les acabo de grabar un haul. Pasen a ver, aquí está en el... ¿Ayer? El otro día está ahí. Sí. Ajá. Entonces, miren, aquí está todo este reguarete. Tenemos aquí las guinaldas que van a ir ahí arriba como el año anterior, así que vamos a... Daniel es el que... ¿Y cómo las pusimos el año pasado? Los dos. ¿No te acuerdas tú? Ahí están los hoyos o los torneos. Oh, pues yo no me acuerdo. ¿Tú bien? Sí. ¿No más lo vamos a botar? Sí. Es que así le quita coladas Vamos a bajar esta ¿Cuántas más quedas? Aquí ponemos el rojo de caldo Me encontré esta cobija del año pasado O del antepasado ¿Qué hacemos? ¿Primero acabamos la sala? ¿O nos pasamos a la cocina? ¿Eh? ¿Entonces allá? Vamos a escoger de aquí De todas estas chivas que tenemos Pero Esos son míos ¿Por qué? No, no, no Hay que quitar esa Mami Porque está pesado ¿Ya tenían los hoyos ahí? Sí, son dos, ¿te acuerdas? Que van conectadas Dos o tres, no me acuerdo No ¿Ya no juegas? ¿Ya juegas? Ya no juegas ¿Usted juega? ¿Ya juegas? ¿No? Ya no juegas ¿Usted juega? No A ver Mira, se me ocurre poner esto ahí arriba O abajo A ver dónde cabe Alguien en el video del árbol me decía que le faltó chacharas este año Y otros años me dicen que le sobra ¿Quién las entiende? Pero pienso que ya como todo lo demás se va a ver bonito Porque luego me enfado Me enfado de estar viendo todas las decoraciones ahí Y ya luego quiero quitarlas A ver Y tarda como un año para quitarlas ¿Crees que podemos poner esto aquí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Así? ¿Puedo poner más quinta? O eso tiene más quinta para que no se vea lo quebrado ¿Aquí? No, pero aquí sí lo abrimos O acá O aquí ponemos una verde también A ver, dale Ya aquí andas arriba Y aquí andas arriba Creo que el año pasado volgamos una corona lleno. No me acuerdo. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces se me ocurre que no puedo ir adentro. Sí. Mira, no sé qué, córtame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. Mami, ¿podemos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, ahora no se está viendo. ¡Wow! ¿Cero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué chido! ¡Ay, mira! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¿Se acuerdan del año pasado que compramos de estas? Estas las compré en Amazon. Así que... ¿Dónde empezamos? ¿Te acuerdas que esta... ¿Dónde empezaste? ¿Dónde empezaste? ¿Qué pasa? No me equivoco. ¿Cómo vas como alrededor y vamos colgando y así? 6, creo que es 6. ¡Gracias! Vamos a ver si se ve bonito con esferas ¿Crees que sí? ¿Sí, verdad? ¿Sí, Daylene? Ahorita que está ahí, papi, hay que pasarle esas ¡Oh, looks so pretty! Le vamos a poner de esas esferas que quedaron... Se te cayó aquí Se ve bien bonito, Daniel Les digo que eso va a quedar perfecto con el árbol ¿Verdad? No No, mejor no. Arriba Luego faltan estas, Sira A ver Deja, las cuento porque creo que no hay tantas El año pasado nos dijeron que ahí también se hubiera visto bonito y este año sí tenemos. Creo que sí Y ahí vamos a poner y ahí y todo vamos a llenar de verde ¿Verdad? Esta es para esta Todo el desastre que se tiene que hacer ¡Ah, carita muy grande! ¿What? No voy a quedar pero es la única opción que tengo que se le parezca a aquella Creo que esta se le parezca más bonito Una, dos, tres Una, dos, tres Ahí vamos a poner dos iguales No, a lo que me refiero es que no tiene ¡Ah, carita! ¡Ah, carita! Es que esta aquí nomás es así ¡Ahí en el centro de ahí! Agarra una servilleta limpia la ¿Sí? Mira, más o menos para que le plantice el centro No más No más que es esta ¿Pero por qué dos? No, pues así son todos más protectores descendientes ¡Sí! ¡Ahíing! ¡Ahíing! ¿Tienes muchas extensiones, Daniel? ¿No tienes muchas extensiones como yo? ¿No? ¿Eh? Y ahí ya tengo extensiones de gafé, extensiones de pestaña. Y muchas extensiones de gafé. Este que compré en la tienda de segundo era... Según yo el año pasado ordené extras y hasta el final del año llegaron. ¿Están los zapatos nuevos? Estos estaban nuevos. Era para el año pasado pero hasta este año. Y alrededor de... Un día vamos a tener un... Un fireplace. Una chimenea. Entonces... Pero mientras... Hagamos de cuenta que es nuestra chimenea. Primamente... Elipidote con dulce... P croquillo que es muy bueno... Tenemos... Un espacio para... Un espacio para el arroz. Estás bien. Un espacio para el vacío y el hotel verde. Tienes un espacio para el mar. Un espacio para el mar. Un espacio para el mar. ok a ver si ésta no me deja tirada también como que daniel anda a ver si daniel extensiones tiene igual de extensiones que yo en el pelo y en las cosas ok voy a arreglar el espejo ahorita les hago tomas de ahí bien cerquita y falta que hay no es que ya se me acabaron los brillos y 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 Se ve bien bonito ¿Saben qué? Vamos a ponerle Nada más de show Nada más de show pero Me cae gordo poner los platos Y las servilletas y todo eso Porque Tengo niños y no es nada No es práctico Pero se ve bonito, es una idea Lo vamos a hacer Pero sí se cuida Sí se cuida como a la hora de Como cuando comes y está el plato Como que nomás ensucias el plato y lo lavas y ya Ahorita van a ver Estas son las servilletas A ver cálale uno A ver cómo se ve Pero aquí Le cortamos un poco O nomás ponemos con el plato No sé, hay gente que acomoda esto bien bonito No caben Así que vamos a poner Tres El de la orilla no come Eso A rellenar como si fueran regalos Y así Todas están vacías Estoy esperando Ay sí Espera Sí estoy esperando Ya no hayamos ni dónde colgar más cosas Queremos poner aquí esta Porque tengo suficiente Entonces a ver De la cosa esa Un día vamos a tener unas escaleras grandes Donde vamos a poder llenar bien Sí va quedando bonito Ya casi otra vez se va a usar esto Ahora sí Este es el resultado final Siento que todo combinó Al final de cuentas No agregamos tantos tonos verdes Porque la verdad No quería tanto color Más que nada dorado Y como lo verde de las guirnaldas O como se llamen Esas cosas verdes Que estuvimos poniendo por todos lados No pueden faltar las velas En toda la casa Puse dos Una aquí Y otra en la entrada Y uno que otro Venadito Y un montón de pinos La verdad Se necesitaron más cosas De las que yo pensaba Estuve reutilizando Decoraciones del año pasado Y años anteriores Que poco a poco he ido acumulando Y comprando a lo largo del tiempo Y miren Las almohadas quedaron bien bonitas Ahí No sabía cómo acomodar Esta parte de aquí Pero al final de cuentas Quedó bien bonita Esta vela Me gustó Ni quiero que se me acabe Porque está hermosa En la cocina Agregamos uno que otro Detallito así Nada más No tanto Pero miren Aquí esta parte de la entrada Me gustó Los brillos de arriba Siento que lo que más Me encantó De todo Fue cómo combina El árbol Con todas Las cositas Que pusimos arriba En el espejo Con sus luces Les voy a tratar De dejar links Abajo en la descripción Si están interesadas En comprar Aún están a tiempo Todavía faltan días Para navidad Si van a tener La cena en su casa No sé Espero y les sirva Este video En algo Y pues Nada Me encantó Cómo se ve Siento que no se ve Tan chillante Las cosas Como les digo Que luego me enfado De estar viendo todo En el mismo lugar Como No sé Si a alguien más Le pasa Sí Siento que Como los colores Son suaves Me voy a Poner No sé Como me gustó Me gustó Me gustó Me encantó Espero les haya gustado A ustedes también Y no olviden Dejar su comentario Y su like Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!